Un buen descansillo Dava y no continúa Un buen descansillo De la mis alianza Que con saber Es caída Tambá No se chita en amor O que a poder vivir Semor No continúa Que es amor No continúa Que es amor Tu es un parco Tu es un parco No continúa Que es amor No continúa Que es amor Que son amado Tu es un parco Tu es un parco Tu es un parco De la mis alianza En el marido Tu es un parco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!